¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya son varios los municipios que han optado por el reparto de mascarillas entre sus vecinos, pero usted se las ha ingeniado para motivar la solidaridad de las empresas locales. Cuéntenos. Bueno, pues lo pensamos desde hace tiempo y fuimos al mercado a intentar comprar y aquello vimos que era un poco complicado y al final tenemos a un gran vecino, que es el Banco de Santander, que tiene experiencia en compra en mercados internacionales y les pedimos que nos estés en una mano y así nos han donado 100.000 mascarillas que ya se han repartido a lo largo de esta semana entre los buzones de los 18.000 hogares de Boadilla. Boadilla es la segunda gran población de Madrid con más de 50.000 habitantes que tiene menos casos de contagiados por coronavirus, con una tasa de contagio solo del 0,45%. ¿A qué cree usted que se debe ese buen resultado? Bueno, yo creo que es una serie de factores. Al final tenemos un municipio muy abierto, muy amplio y tomamos medidas desde el principio, cuando vimos el caso de Italia, ya empezamos a tomar medidas de cierre de parques, de cierre de instalaciones municipales, de espacios deportivos y la gente se ha convencido muy rápido y se respetó bastante bien el confinamiento. Yo creo que un poco eso ha permitido que tengamos una tasa de contagio de las más bajas de la Comunidad de Madrid. Ustedes han puesto en marcha muchas iniciativas, alguna de ellas realmente original. Por ejemplo, han decidido prestar ordenadores, hasta un total de 50 ordenadores personales, a los vecinos que los necesiten para poder trabajar en casa, hacer teletrabajo o para poder seguir estudiando. Sí, hay que adaptarse a la nueva situación y, pues, como me pasa a mí, que tengo cuatro hijos, pues los tres mayores dan clase online, mi mujer también trabaja con el ordenador y si yo me tengo que trabajar desde casa, pues al final nos hacen falta cinco ordenadores. Yo no lo he pedido porque al final nos hemos apañado, pero sí que hay familias que necesitan ordenadores y hemos adquirido 50, hemos recibido alguna solicitud más, pero había gente que era de otros municipios, a los cuales no podemos, municipios cercanos, limítrofes, como decía, pero que no podemos darle servicio. Entonces, sí se van a dar esos 50 ordenadores, se reparten este fin de semana a los 50 solicitantes que sí hemos estimado oportuno. La verdad es que, claro, la gente tiene que seguir trabajando, hacerlo desde casa, pero quizá lo más preocupante son los chavales que han de seguir estudiando y me imagino que no es fácil hacerlo desde el propio domicilio. Por eso es también interesante esa iniciativa de que ustedes les ofrezcan un profesor online para ayudarles en el refuerzo desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Sí, así es. Al final, te das cuenta que con esta nueva situación sí hace falta un refuerzo, puesto que hay chavales que lo necesitan y que no puede ir el profesor particular a su casa a dar la clase. Bueno, pues hemos puesto ese servicio de clase online y de apoyo a esos estudiantes que lo requieran. También estamos viendo en casi todos los municipios, bueno, que sus policías municipales van a felicitar el cumpleaños a los niños, les dan una sorpresa con los coches, con las sirenas y cosas por el estilo, pero ustedes también han puesto en marcha un sistema de felicitación telefónico bajo demanda. Cuéntenos cómo funciona eso. Bueno, pues un humorista, Sergio de la Cal, que es experto en imitar voces, se ofreció voluntario a felicitar a los vecinos y, bueno, pues está desbordado de peticiones y es una manera de complementar. Policía no puede estar en todas las casas felicitando a todo el mundo y a través de esta persona, que desde aquí le agradezco su gesto, pues estamos llamando, invitando personajes y la verdad es que las respuestas que luego nos manda la familia y de agradecimiento son muy positivas. Y un asunto más de carácter municipal, ¿de qué manera están ustedes articulando y prestando ayuda a todos esos voluntarios que están colaborando para aportar material sanitario? Hemos puesto un teléfono de coordinación y una persona encargada de coordinar ese trabajo de voluntarios, que hacen batas, que hacen mascarillas o que hacen pantallas protectoras y a través de protección civil y de personal municipal se encargan de llevar materia prima a las casas y luego recogerlo y llevarlo a aquellos hospitales o centros de salud o residencias donde sea necesario, porque al final eran tantas las llamadas y la gente y el deseo de colaborar y de ayudar, pues que un poco, bueno, con las medidas de confinamiento que no podían salir la gente de su casa, pues se ha articulado de esta manera y la verdad es que está funcionando bastante bien y se está llegando no solo a municipios de la Comunidad de Madrid, aparte de Boadilla, sino también municipios de otras provincias como puede ser de Ávila o de Toledo. Señor alcalde, al margen de las cuestiones de carácter municipal, en materia política, ¿cómo calificaría usted, cómo definiría la gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez de toda esta crisis del coronavirus? Pues, un desastre. Peor es complicado hacerlo. Nos han mal informado, nos han creado incertidumbre. Aún hoy estamos esperando saber de qué manera se podrá salir a pasear el domingo. Bueno, en definitiva, nos tienen a los ciudadanos y a las otras administraciones, nos tienen la verdad es que un poco desorientados. Y yo creo que en estos casos no puedes dar un mensaje de incertidumbre, de error, de ensayo, de fallo. En este caso se necesitan certezas y se necesitan un liderazgo que, por desgracia, no hay. Hay un problema político entre esos gobiernos y sus socios, entre los socios de gobierno, y lo están trasladando a la sociedad y está teniendo unas consecuencias fatales. La verdad es que todos los ciudadanos tenemos la sensación de que el gobierno nos está engañando, nos está falseando las cifras, no nos está dando el número de muertos y de infectados exacto. Yo no sé si usted, como administrador municipal, como alcalde, tiene acceso a una serie de datos, los oficiales que ofrece el gobierno, comparándolos con los que usted pueda obtener de sus servicios funerarios o registros civiles y hacerse una idea de en cuánto más puede ser el número de afectados o incluso de fallecidos por esta enfermedad. Pues es complicado porque, al instituir el estado de alarma y el mando único, los alcaldes se nos quita la competencia de policía local y de protección civil, con lo cual todo el trabajo que realizan no nos lo reportan a nosotros oficialmente, sino lo reportan a delegación de gobierno. Con lo cual yo sé que policía está yendo dos veces al día a hospitales y residencias a preguntar la situación, pero no tengo esos datos de manera oficial y lo poco que tengo es lo que la Comunidad de Madrid ha puesto en ese portal de información de COVID donde da a los contagiados, que yo estoy seguro que son muchos más, pero bueno, que si al final oficialmente son esos datos, que nos agarremos esos datos que es lo único que tenemos. No tenemos datos de nada. Sí que tenemos llamadas de la funeraria de que están teniendo más actividad, por desgracia, de lo normal y que incluso en su día me planteaban lo del tema de debilitar el Palacio de Hielo de Majadonda, que al final hubo que debilitarlo. Pero por desgracia, la situación es mucho peor de lo que nos pintan y de lo que nos cuentan. Ya veremos cuando pase esto y se vean las cifras de registro, pues que la magnitud de esto es mucho mayor. Don Javier, si la relación con el gobierno central no es demasiado fluida porque no están gestionando demasiado bien esta crisis, ¿qué tal está siendo con la presidencia de la Comunidad de Madrid? Bueno, con el gobierno central, aparte de eso, yo llevo tres semanas enviando una carta de delegación del gobierno pidiendo test para poder hacer en las residencias y poder saber quién está contagiado, quién no, y quién es asintomático y poder trabajar sin dar palos de ciego y no recibimos ni test ni respuesta. Y en cambio con la Comunidad de Madrid todo lo contrario, tenemos un consejero de Sanidad con el que he hablado con él varias veces o con los directores generales de Inspección Sanitaria o el consejero de Política Territorial, también David Pérez, también hemos hablado varias veces. Y luego tenemos un chat permanente de alcaldes que, bueno, pues el lunes pasado estuve con los alcaldes de la zona hablando para un poco ponernos en común propuestas. En definitiva, con el gobierno y con los de la Comunidad de Madrid muy bien, con gobiernos de Ayuntamiento de Vecinos también muy bien, pero con el gobierno central, pues es que están ausentes. Pues bueno, veremos cómo resuelven estos ausentes del gobierno central. Don Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, enhorabuena por esas iniciativas de apoyo a todos sus vecinos en estos momentos tan difíciles y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Encantado, Javier, muchas gracias. Hasta luego, un saludo.